Llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, llegó, llegó día 16 del reto de 45 días donde estamos aprendiendo cómo ser una mujer productiva. Uy, qué rico ser una mujer productiva. Amo ser una mujer productiva, amo ser una mujer con energía y amo ser una mujer que prefiere mejor. ¿Cuál es el título de hoy? Sí, hecho es mejor que perfecto. No busques la perfección. Ese es el título que estamos trabajando hoy. Sé que salgo y hago muchos errores, pero como hablamos ayer, hablábamos de que, ¿qué era lo que nosotros estamos hablando ayer? No busques la perfección. Me gustó este, me gustó esto, esto que dijimos ayer. La perfección, me gustó muchísimo esto que escribimos ayer y es, la perfección es una pulida colección de errores y esto se puede lograr solo en un instante, dado que el camino de ella se logra a través de una serie de disgustos. Ustedes no saben lo disgustada que he estado conmigo. Respire profundo, tome agua porque busco la perfección y no la encuentro y eso me frustra y entonces te caigo mal porque esa mujer habla de perfección y hace y hace y bueno. Ahí estoy. Si te caigo mal, esto es para ti. Si te caigo mal, esto va para ti. Ay, Maribel, no sé a quién le está tirando. En estos días, muchachas, les cuento un chisme. ¿Quieren chisme? Imagínense que esta semana yo puse, los garabatos son de Dios o Dios ama los garabatos. No recuerdo la frase y mi esposo, oígame, ¿cómo le parece? Mi esposo y mi hijo me dijo, ¿y usted a quién está tirando? Y yo, no, es que yo soy un garabato, los garabatos son de Dios. Me gusta, me gusta como juego con las palabras. Ay, Maribel. Bueno, entonces, ¿qué quiero? Quiero que sepas que no tenemos que buscar tanto la perfección. Quiero que sepas que podemos equivocarnos, que podemos probar, podemos... Hoy he tenido tantas equivocaciones, pero precisamente dentro de la suma repetida de errores, entonces cada error voy y lo reviso, y creo que ese es como realmente el sentido que tenemos que establecer, mujeres. Yo a veces pienso que no entiendo. Vamos a... Vamos acá. A ver, mujeres. Nosotros habíamos dicho, bueno, Maribelda, ¿cómo hago para, digamos, retomando este tema que nosotros habíamos hablado del cuadrante de la matriz o de ese cuadrado que nosotros dijimos, bueno, Maribelda, ¿y cómo hago para ser productiva? ¿Cómo hago para saber qué es lo importante y lo urgente? ¿Qué es lo importante y lo no urgente? ¿Qué es lo no importante y qué es urgente? ¿Y qué es lo no importante y qué no es urgente? ¿Sí? Entonces, hemos estado haciendo, digamos, en varios... En los talleres anteriores dijimos, bueno, vamos a hacer ese cuadrado y vamos a sacar todas estas cosas. Pero entonces cambiamos después y dijimos, es que tenemos una mezcolancia. Analiza en qué pierdes el tiempo, mujer. Esa fue una de las cosas que dejamos de tarea y dejamos, bueno, en qué perdemos el tiempo. Nos levantamos, nos bañamos, hacemos limpieza, lavamos la ropa, secamos, organizamos. Este taller está dirigido para las mujeres que somos amas de casa, que tenemos una oficina dentro de la casa, que cuando nosotras estamos haciendo el taller, miren quién está aquí, miren, ay, miren, miren. ¿A usted le parece que yo tengo que hacer un taller perfecto? Cuando tengo una perra que se llama Mía y me está haciendo... Hola, buenos días, tomando nota. Gracias, Ariane. Mira, díganme que este taller yo lo estuviera haciendo para que me quede perfecto con la perra que me está haciendo un daño. ¿Usted por qué está haciendo eso ahí? ¿Por qué? Oh, my God. Ay, Dios mío. ¿Tiene un basurero acá? Muchachas, díganme cómo quieren ustedes que yo haga este taller perfecto. Es que es muy difícil, muy difícil. Con una mía de estas. Mire cómo me tiene esto. Ay, la voy a castigar. Ya, este taller no va. Porque este taller no quedó perfecto. Mire, ¿sabe qué? Es mejor hecho, mal hecho. Qué perfecto. Y yo prefiero... Hoy estaba hablando en un coaching en la mañana porque estoy reestructurando toda la escuela. Y entonces... Marimenta, ¿te saliste de tema? Sí, yo me salí de tema. Sí, me salí de tema. Es mejor hecho que perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque nosotras, las mujeres que trabajamos desde la casa, le hablo a la que trabaja desde casa. No le hablo a la mujer profesional que tiene muchacha del servicio, que es la gerente que tiene secretaria, subsecretaria. No, a esa no. Yo le hablo a una mujer común y corriente. Que quiere generar dinero, que quiere ser productiva desde su casa. Entonces, ella tiene cosas que no son urgentes, pero que sí son importantes, como levantarse, bañarse, vestirse, como tener la perra ahí a todo el frente de la cámara. Y entonces, ese video, ella quiere que le salga perfecto y ese video no sale perfecto porque la vida en sí no es perfecta. Y yo me estoy reprogramando. ¿Saben con qué me estoy reprogramando? Los garabatos son de Dios y yo soy un garabato y yo soy de Dios y Dios me ama tal cual. Entonces, ¿saben qué? A mí no me importa si tengo o no tengo errores, si me equivoco o no me equivoco. A mí me importa que yo lo hago y que después corrijo y lo hago y corrijo. Y esa es la vida. La vida es una pulida de errores. La vida es una suma de errores. Y a veces nos morimos y todavía dijimos, no lo hice bien. Después de muertos, por allá en la película que me vi, después de muertos, sigue una vida. Y decimos, oh my God, me faltó haber hecho esto, 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 esto. Ay, mi amor, y volvemos. ¿Ok? Entonces, vuelve y juega. Lo importante y no urgente, como lo que acaba de pasar en este momento, nos quita la energía, nos hace perder, nos embolata y dejamos las cosas a medias. Pero luego podemos tener conciencia y decir, no, déjate un momentito que nosotros ya habíamos organizado la matriz. Ya me doy cuenta que yo soy un garabato y que los garabatos son de Dios. Dios ama, ama las ideas tuyas. Mujer, tiempo. Mujer, mira, Dios es hermoso. Dios, tu idea es más importante que tus habilidades. Yo sé que hay mujeres tan valiosas que me están viendo. Yo sé que hay mujeres con tantos talentos que me están viendo, pero que ellas creen que es más importante otras cosas. Que hay gente que sabe más que ellas o que hay gente mejor que ellas. Y Dios ama los garabatos. Dios ama los garabatos. Tómenlo como quiera. A mí me sirve. A mí me sirvió muchísimo que Dios ama los garabatos. Y yo soy un garabato de Dios. Y me encanta. Porque yo de perfección no tengo absolutamente nada. Y eso me hace sentir muy tranquila. Y me hace sentir más tranquila que hecho es mejor que perfecto. Porque es mejor hacer algo, aunque fuera malo. Y después vamos corrigiendo esos errores y vamos mejorando. Y entonces la perfección es una pulida colección de errores. Y me lo tengo que meter en la cabeza. Porque yo me tengo que reprogramar. Entonces voy al taller de atrás y vuelvo y digo, oh, ¿verdad que nosotros estábamos haciendo la matriz del tiempo? Maribel, ¿a usted se le había olvidado que estábamos trabajando la matriz del tiempo? Que estábamos repartiendo las cosas entre lo importante y lo urgente. Entre lo importante y no urgente. Entre lo que no era importante y lo que no es urgente. Y lo que es urgente y lo que no es urgente. Y usted dejó esto a medias. Sí, es mejor así dejarlo a medias. Y después lo vamos revisando. Entonces, para concretar, hoy me gustaría que retomaras el tema qué es importante, qué es urgente, qué es no urgente e importante. Y ya me di cuenta que yo tengo que tener claridad en mis objetivos. Y eso es muy importante, muchachas. Vengan, les cuento. Vengan, yo les digo cómo lo hice. Mira. Me di cuenta que realmente hay cosas que sí son importantes para mí. ¿Sí? Para mí. Y cada una de ustedes tiene que establecer qué es lo importante para usted. En mi caso, mi planeación en las redes sociales es muy importante porque mi negocio está en las redes sociales. Mi negocio está aquí en el Facebook Live. Yo tengo un negocio aquí en Facebook Live. Pero entonces dije, pero ¿cómo yo combino si tu negocio está dentro de tu casa y en tu casa hay tantas interrupciones? ¿Cómo combinas esa vida? ¿Cómo la combinas y cómo la encajas entre una apariencia que quieres dar y la vida real? ¿Y cómo haces para manejar todas esas cosas? De verdad que estoy tratando de entenderlo. Y lo que te estoy dando son cosas que a mí me sirven. Porque yo quisiera mostrar que mi vida es perfecta como es un Instagram, como es una red social. Y quisiera mostrarla perfecta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y mostrar una imagen perfecta. Pero la vida no es así. Y entonces me di cuenta en una película que te recomendé que te vieras, que es El dilema de las redes sociales. Y es que nos venden tanto la perfección que no encaja la vida normal y común y corriente dentro de las redes. Porque la red es una cosa que está planeada. Y entonces hoy que estaba haciendo un coaching con esta Juanita, yo decía, claro, es que una cosa es esto, viéndolo desde una nave cuántica, que llegaste en la nave. Es como, a ver si te pongo este ejemplo. Mira, yo estoy aquí en el día a día con Mía, con la perra, con el papá, con la llamada del papá, con la llamada del hijo, con la llamada de no sé quién. Y mi vida es así, un heart attack y toda ansiedad. Pero luego hay otra mujer del futuro extraterrestre que llegó en una nave y me está viendo desde arriba. Y me está diciendo, ah, pobrecita Marimelda, qué pesar, ese Instagram no tiene vuelto nada. Porque usted en el Instagram, saca Mía, parece que educara perros. Se va a correr y dónde están los libros, dónde los está vendiendo. Yo miro su Instagram y usted parece que lo único que hiciera fue que lavara los baños. Y yo miro Instagram y yo lo único que veo es que usted pierde el tiempo. Eso fue la mujer del futuro, la que vino aquí en una nave a decirme eso. Y yo dije, yo que me levanto a las cuatro de la mañana a hacer todo. ¿Cómo usted me dice eso? Y me dice, sí, ¿dónde están sus libros? El de invierte en ti, usted no lo ha promocionado. ¿Cuál es su trabajo? No, pues yo soy escritora, sí, pero usted parece que vendiera mía. Y mía la interrumpe en todo. No, pero yo, sí, yo me levanto a las cuatro de la mañana. Mire, vea, yo tengo el libro uno, yo tengo el libro dos, vea, yo tengo el libro tres, vea, yo tengo el libro cuatro, mire, yo tengo el libro cinco. Mire, yo todos los libros que tengo y mire, yo cómo trabajo. Yo trabajo demasiado. Sí, pero usted, para ser millonaria sirve a millones. Y no vende nada. Porque aquí en el Instagram, yo no le veo nada. A ver, revise el Instagram. No hay nada de lo que yo hago. Y yo muestro cosas que no. Y esa es la coach que le está haciendo coach a usted. Y esa es la mujer productiva que le está enseñando a usted a ser productiva. ¿De qué me está hablando? Yo no he podido entender a esa loca. Ni yo tampoco. Entonces, sí me he dado cuenta que sí tengo y que he construido y he construido y he construido. Y esto es una suma, una suma de errores. La perfección es una pulida colección de errores. Y aquí ya está una mujer madura que sabe todos los errores que cometió en el pasado y que comete en el presente. Y que se equivoca todos los días, pero que ya no le echa la culpa a nadie de la vida y dice, ¿sabes qué es mejor? Hecho que perfecto y hágalo, 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 porque a la final miro para atrás y tengo 10 libros, 45 talleres, 45 talleres de 45 días. Tengo más de, oye, es que ese coach de hoy fue espectacular. Y me dicen, Marimelda, ¿cuántos libros tiene usted? Mira, tengo 10. Oh, mira qué bueno, Marimelda. Y, ¿cuántos talleres has hecho en tu, en todo el tiempo? He hecho 35 talleres, cada uno con 45 videos. Oh, my God, o sea, tiene más de 500 videos, sí, con errores, pero están hechos. Y si usted va y busca, yo ya tengo un soporte, tengo una experiencia, que es lo que yo valgo en este momento. Entonces, sí, lo puedo decir, está comprobado científicamente, es mejor hecho que perfecto. Aquí están, están hechos. Entonces, eso es lo que quiero enseñarte, mujer, en este taller que vamos a hacer online el 24 de septiembre. Vamos a trabajar en este, en este taller donde te voy a enseñar los beneficios de ser una mujer madura. Tengo la experiencia, sé hacerlo, así que, por favor, suscríbete aquí, en este link que te estoy pasando. Ahí donde dice registro, ahí te colocas y por correo te voy a mandar el link para estar en privado, porque vamos a trabajar en privado. Porque en privado es que nosotros realmente podemos sacar a la luz todas esas conflictos, todas esas falsas creencias que tenemos de nosotras. Y que realmente somos mujeres tan talentosas, somos mujeres con tantos talentos, pero que no los podemos ver porque la mujer del futuro es la mujer cuántica que está en la nave y que nos puede ver como nosotros estamos en la nave y que nos puede ver como nosotros estamos en el gallinero bregando a organizar y que a la gente no puede percibir lo que nosotros somos porque nos dejamos robar el tiempo de cosas que realmente no valen la pena. Entonces, mujeres, esto es todo por hoy. Estoy disponible, acuérdate, estoy disponible para el coaching. Honestamente, ya la agenda, de verdad, en el coaching presencial, yo creo que ya en estos días tengo la agenda llena. O sea, que me estaba poniendo al día de que me llamaras después de que termine este taller, ya tengo la agenda llena esta semana. Pero si me llamas, digámoslo o me colocas un mensaje, Marimelda, me interesa el coaching, lo podemos agendar, pero para dentro de dos semanas. O sea, ya la agenda en este momento no puedo, no tengo tiempo físico para hacerlo. Pero si me avisas de hoy, lo tengo para 15 días. Entonces, ya el coaching presencial de uno a uno, honestamente, el tiempo ya me está ganando porque gracias a Dios la escuela está creciendo y yo pues obviamente también me ocupo mucho. Entonces, no tengo tanto tiempo, pero sí te invito a ese taller para que estés, para que estés mano a mano, para que estemos frente a frente. Y nos vemos entonces en el próximo taller. Bueno, mis muñecas lindas, mañana nos vemos día reto, día 16 del reto. Hecho es mejor que perfecto, no busques la perfección. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao. 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 Gracias.